Hola mugrosos del... no, no, así no queda bien Hola realistas del canal... No, tampoco tío, tampoco Hola amigos del canal Random Veréis, os comento una cosa, tenemos un debate interno en el canal Random Queremos poner un nombre a nuestros suscriptores Ya sabéis que todos los grandes de Youtube tienen un mote exclusivo para sus suscriptores Y nosotros queremos poneros uno a vosotros Pero tenemos un problema, y es que no sabemos cómo llamaros A lo largo de estos últimos meses han surgido una variedad de motes que os hemos ido poniendo Y ninguno ha terminado de cuajar excepto dos Por supuesto estamos hablando de mugrosos del canal Random o realistas del canal Random Pimpinelo y yo no nos ponemos de acuerdo Entonces, al comenzar en Internet decidimos que cualquier desacuerdo que tuviéramos lo decidiría el público Y en este caso necesitamos de vuestra ayuda para saber cuál de los dos nombres ponemos Como en los últimos meses ha entrado muchísima gente nueva, ya somos más de 52.000 No está de más refrescaros la historia de cada uno de los motes para que decidáis cuál de los dos es la que más os gusta Realistas Realistas es el mote más antiguo del canal Random Este mote surgió en uno de los primeros vídeos que hicimos En el cual me estaba burlando de los fanboys del Caballero Oscuro Los cuales decían que la película de Batman, el Caballero Oscuro, era oscura y realista Y en este vídeo de errores de películas, cada dos por tres ponía Realismo Para, pues básicamente, reírme de este tipo de gente Y lo arreglan poniéndole una rodillera mágica que rompe las paredes con ella Realismo Digo yo Realismo La columna está entera Realismo A la gente le hizo gracia o le molestó mucho lo del realismo Y en el siguiente vídeo, ya sea por molestar a haters o por seguir la corriente a la gente que hizo gracia Ya empecé a incluir la coletilla del realismo en todas y cada una de las películas Y por supuesto sigue hasta hoy Que ya he visto que alguno de vosotros se ha puesto el realismo de tono de WhatsApp Que oye, no sé si sentirme halagado o si sentir miedo Pero bueno, dejemos esto a un lado Realismo actualmente es posiblemente la coletilla más utilizada del canal random Y la más reconocida Y de ahí los realistas del canal random En contrapartida tenemos los mugrosos ¿Por qué poneros un mote mugroso? ¿Un insulto? ¿Por qué insultaros a los suscriptores? Todo esto tiene una explicación La explicación tenemos que irnos a este mismo año A unos cuantos meses atrás En el que el canal apenas contaba con 3.000 suscriptores Por supuesto teníamos el mismo número de haters Que nos insultaban sin piedad Uno de estos insultos fue recopilado en el vídeo de insultos random de youtuber Que os lo dejo por aquí Spam, 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 spam En esta serie de vídeos respondemos a gente que nos ha insultado Y uno de los insultos que nos ponía era este Si hay gente a la que le guste esta saga respeten los gustos de esta gente Y dejen de criticar películas en este canal de mierda de 3.000 mugrosos suscriptores Mugrosos, mugrosos Encima los llaman mugrosos Mira, ahora, suscriptores míos Míos porque de ti ni no sois Os voy a llamar a partir de ahora mis mugrosos ¿Qué os parece? Darle un like si os gusta este mote Entonces a modo de burla hacia este ser Decidí llamaros los mugrosos ¿Por qué llamaros mugrosos entonces? Si es un insulto que nos hizo un hater Representa que por más haters que tengamos Nos sentimos orgullosos de este contenido Y vosotros estáis orgullosos de que os guste este contenido Y nada ni nadie va a impedir que sigamos haciendo lo que más nos gusta Y al que no le guste y al que no esté de acuerdo con esto Aquí tiene una X muy bonita Eso representa ser un mugroso ¿Y cómo decidimos cuál es el mote final? Necesitamos de vuestra ayuda En los comentarios de este vídeo necesitamos hacer una justa y simple democracia Escribid un comentario con el mote que más os guste Mugrosos o realistas Y el mote que más votos reciba en una semana, por ejemplo Pues será el mote final que se quedarán los suscriptores del canal random Todos y cada uno de vosotros Ya está, es simplemente eso Un comentario Mugroso o realista Y ya los contaremos nosotros Eso sí, ni Pimpinelo ni yo os vamos a decir Qué mote preferimos cada uno de nosotros Ya que no queremos condicionaros Ah bueno, una cosa importante que se me olvidaba de decir Podéis hacer que vuestro voto valga el doble ¿Cómo podéis hacer que vuestro voto valga el doble? Tenéis que escribir, aparte de mugroso o realista Tenéis que escribir una de estas dos palabras clave Que hará que vuestro voto cuente por dos Tenéis que escribir Thrawn guapo o Pimpinelo calvo Si escribís cualquiera de estas dos al lado de mugroso o realista Vuestro voto contará por dos Bueno, pues eso es todo amigos mugrosos barra realistas De hecho, no sé qué estás haciendo viendo el vídeo todavía La caja de comentarios está abajo Escribe ahí, vota ya Necesitamos tu voto para saber cómo llamarte Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadnos un like Compartidlo con vuestros amigos seguidores Porque esto es muy importante para todos vosotros Y si no conocéis el canal y os ha gustado este vídeo No olvidéis suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! Hola, soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Coño Samuel, que soy yo! Deja de preguntar a la gente y vota ya ¡Hostias!